En SN Sur Noticias le presentamos a usted la historia de Justin Barrantes, un joven ginealeño quien requería una operación urgente en la vista si no podría quedar ciego. La familia del joven realizó varias actividades para conseguir recursos para pagar la operación. Ya Justin se sometió a la primera de dos que tiene que practicarse. El proceso fue largo y difícil, pero cada cosa tiene su recompensa. Gracias a Dios ya el primer ojo está listo, operado. Ahora nada más estamos en lo que es la recuperación para dentro de seis meses hacer el otro y si Dios quiere ya tener mi vista al 100% que es lo que tanto hemos anhelado y por lo que ya hemos sacado tantas actividades y proyectos. Actualmente está en reposo, con tratamiento y no puede exponerse al aire ni a la luz para recuperarse. Existían primero unas gotas para el ojo, para anestesiarlo un poco. Después me llevaron a una sala donde me inyectaron el ojo, que eso sí, olió bastante. Ya después de ahí el proceso fue lo que era con el láser, cortar la córnea y luego me pasaban a otra sala donde me iban a suturar la córnea, ya coserla, con 18 puntos. Después de eso me taparon el ojo y más que todo eso fue la operación. Es muy rápida la verdad. La familia está muy agradecida con la población por toda la ayuda que les brindaron y que les siguen dando. Agradecerles de corazón porque las personas que nos vieron, a mí, a mi mamá, a mi hermano, haciendo esas actividades, vieron que de verdad lo hacíamos con la fe, que esto se iba a llevar a cabo y que tantas personas se comprometieran a ayudar y que nos ayudaran, de verdad es algo que a uno le toca el corazón. De verdad yo quisiera, como dije antes, agradecerle a todas esas personas, una por una, pero como es tan difícil, como es tanta gente, no se puede, pero desde corazón muchísimas gracias, mi familia y yo se los vamos a agradecer por el resto de nuestras vidas. Ah, sí, agradecerles a todos de corazón, que fueron, bueno, de muy, muy, muy gran apoyo y por las colaboraciones y de verdad, de corazón, les agradezco mucho. Ahora, Yusy, muy pronto podrá no tener ningún problema a la vista. Ah, sí, ya, un año. Es un año porque ahorita viene la otra córnea y un año, pero felices. Por ahora, Yusy sigue en recuperación y esperando que en unos seis meses tenga que someterse a la segunda operación.